¡Aplausos! 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 Las tres, señor presidente, da usted ya su pañuelo, a ver quién es más valiente, si Lagartiu o Frajuelo, ¡qué guapa es la gana era! y hay un toro de bandera en medio del ronde, ay, ya, ya, que hay un toro en el ronde. Cayó el toro de roilla con media lagartijera, debajo de la montilla suspira una cigarrera, mamita mía, 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 la valencia me raje. Vuelo tiró la gama y abran mi escenorí, prepárate, niña guapa, que me vas a ver morir. Las tres, señor presidente, damos de ya su pañuelo, a ver quién es más valiente, si lagartija o frajuelo, de guapa es la gana, era frajuelo, ¿de está? Vuelo tirando, lagartija entre barreros, y de guapa es la gana, era frajuelo, ¿de está? Y hay un toro de bandera en medio del ronde, ay, ya, ya, que hay un toro que reunde. ¡Qué guapa es la gana, era frajuelo, ¿de está? Vuelo tirando, lagartija entre barreros, ¿de qué guapa es la gana, era frajuelo, ¿de está? En medio del ronde, ay, ya, que hay un toro que reunde.